Música Muy buenas chicos y bienvenidos a una nueva escena de Minecraft 1.9 He vuelto después de una semana y media casi sin subir ninguna snapshot Lo siento chicos, pero he estado en Gamerly He venido bastante cansado estos últimos días Y bueno, al final me he decidido a terminar haciendo una snapshot O un vídeo review de snapshot de las dos anteriores En este caso sería lo que englobaría la 15W49A, B y la 15W50 Entonces chicos, que es lo más importante que se ha añadido en este snapshot Sobre todo sonidos, vale Pero voy a enseñaros algunos cambios que se han añadido Y que seguramente habrán pasado desapercibidos para la mayoría de vosotros Entre otros, el hilo, vale Como ya sabéis, la cuerda o el hilo Cuando había una mezcla entre los que estaban flotando y los que estaban en el suelo No funcionaba A partir de ahora esto sí que va a funcionar Por otro lado, cuando estamos montados en un caballo y miramos a otro lado Como veréis, el caballo también va a mirar a un sitio donde estábamos mirando nosotros También tenemos, en teoría, vale Una forma de hacer granjas de pociones y de bolas de nieve Ya que, en teoría, las brujas cuando tiran la poción Pues al chocar contra la traraña se convierte en ítem y terminan cayendo al suelo En este caso a una tolva que daría lugar a una granja de pociones Sin embargo, ya he estado yo probándolo y no ha funcionado, vale Ni siquiera con pociones ni con bolas de nieve Voy a probar también a tirarla yo mismo, por ejemplo, vale Para que lo veáis que, en este caso, pues no va a funcionar como se supone que debería hacer En más, espérate, porque esto sí que no está funcionando, pero para nada Porque está ahí el caballo Pero bueno, que no, que no funciona, vale Ni con esto, ni con las bolas de nieve Que deberíamos tenerlas por aquí, vale Como veis, esto no funciona para nada Y es algo que, en teoría, iba a estar en Minecraft 15W49A o 15W49B Y al final no ha llegado a estar Así que, adiós a las granjas de pociones de bruja Después, chicos, tenemos también una forma de poner las puestas de la manera que nosotros queramos Os digo, vale Por ejemplo, si la ponemos orientando el lado hacia la izquierda Como veréis, el picaporte sale aquí Sin embargo, si lo orientamos hacia este lado El picaporte sale en esta parte De manera que podemos orientar la puerta hacia el lado en que más nos guste, vale Como veis, podemos cambiarlo todas las veces que queramos Después tenemos también, aparte Un, digamos, un cambio que se añadió en Minecraft Pocket Edition Y es que con tijeras podíamos quitarle la calabaza a los golen de nieve Esto empezó siendo un mod y al final se introdujo, vale Y en este caso, al final ha terminado también introduciéndose en Minecraft de PC Ahora saldrá la gente Minecraft de PC, se copia de Minecraft Bueno, da igual, no voy a decir nada ¿Para qué voy a contestar a esa gente? Bueno, lo dicho chicos Tenemos también un nuevo sonido que sería el de los cubos de leche Cuando llenamos un cubo de leche de una vaca Pues como veréis, tenemos este sonido que vais a escuchar ¡Eh! ¡No! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No! Bueno, nuevo sonido del shulker, vale Que salió en la 15W 48A Y que, bueno, a ver, así, vale Ok, 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 ok Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Déjame en paz Déjame tranquilo, hombre Bueno, así como son los proyectiles del shulker a partir de ahora, vale Y ya habéis escuchado los sonidos del cubo de leche con la vaca Ahora después los escucharéis otra vez Ya que quiero hacer, digamos, una mezcla de sonidos, vale Uno por uno de todos los sonidos que hay en la 15W 50A Aprovechando que he visto un vídeo que me ha gustado un montón De una persona llamada, os lo voy a decir, vale Os lo voy a decir porque lo tengo por aquí en una chuleta Es Triastar, vale Ha hecho un vídeo muy, muy chulo que me ha encantado Y quiero hacer algo parecido, vale Algo basado en su vídeo Después, chicos, tenemos un icono para la absorción, vale Por aquí, por ejemplo, tengo manzanas doradas Y voy a aprovechar Voy a venirme de nuevo por aquí Y voy a tomarme una manzana dorada Para que veáis que la absorción Ahora tiene un icono de un corazón diferente, vale Sería este trozo por aquí No sería un corazón amarillo Que sería el de Health Boost, vale Sino que ahora, pues, ha cambiado Para que no sean los dos exactamente iguales Y después, chicos, también se ha aumentado el daño Al chocar contra las paredes con las elitras Cuidado que dispara Cuidado que dispara Y acaba de tirar la manzana dorada ¿En serio? Bueno, como habéis escuchado También Tranquilo Tranquilidad Que viera por mí Que viera por mí esto A ver No, no, déjame tranquilo Vale Game Mode 1 Vale, así Así no pasará nada Me está tirando los objetos de aquí, hombre A ver Lo dicho Lo que iba diciendo, vale Cuando ponemos o quitamos un objeto Aquí en los item frames Como veis Suena, vale Y además Al girarlos También tenemos un sonido Que también se va haciendo cada vez Digamos, más agudo Conforme más lo giramos Y bueno, chicos Pues aparte también tenemos Un nuevo sonido Para los pulpos O calamares Que yo siempre le digo medusas Esta vez me estoy controlando Pero, como veis Que guay Que chulo Bueno, chicos Ahora sí Voy a hacer esa mezcla de sonidos Que os quería comentar Ya no tenemos ninguna novedad más Pero sí que tenemos los sonidos Y vais a escucharlos Y os van a encantar seguro Bueno, chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!